FAMIPAC, más de 20 años en el rubro de la fabricación y comercialización de todo tipo de maquinarias para el proceso de envasado, galletería, panificación y mucho más, convierten a FAMIPAC en sinónimo de experiencia, especialización y garantía. Nuestro objetivo es ver crecer su negocio, por eso, el contacto directo con el cliente, el análisis en detalle y constante búsqueda de soluciones personalizadas, son nuestra fórmula de éxito. Somos especialistas en el diseño y fabricación de maquinarias diversas como empaquetadoras FlowPAC, envasadoras verticales, sacheteras, galleteras, dosificadora de cupcakes, llenadora y selladoras de base, todas ensambladas y sometidas a exhaustivas pruebas de calidad. FAMIPAC, expertos en maquinarias para envasado.